¡Muy buenas a todos! Un poquito más de mi Timelapse Andro, que nos levantamos. ¿Será hoy por fin la despedida de Mason? ¿Se irá ya del pueblo? ¿O pasará algo raro en el cual, pues bueno, se retrase todavía un poco más y al final nunca se vaya? Lo averiguaremos. Hoy por la mañana supuestamente se hace la fiesta de despedida de Mason. Seguramente nada más salir, pues ya tengamos algún tipo de evento o algo. ¿Se irá? ¿No se irá? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Sí, amigos, sí. Yo tengo mis dudas porque, claro, o sea, llevan varios intentos. Que si tormentas de arena, que si no sé qué, que si me quiero hacer, que si no... Tengo mis dudas, ¿eh? Él dice que tiene prisa por irse, o al menos eso nos dijo Matilda en el día anterior. Bueno, bueno, veremos a ver. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Mason, despedida del tirón! Nada más salir, ¿cómo lo sabía? ¡Hola a todos! Y gracias a todos por venir. ¡Mejores, mejores! ¡Emocionadísimo! Se le ve emocionadísimo. ¡Pero si ese hombre está más triste que otra cosa, gente! ¡Vamos a ver! ¡Che, che, che, che! ¡No vayáis! ¡Venga, un saludito a todos! Ahora que estáis aquí. Que esto me viene... ¡Calla, calla! ¡Déjame en paz! A ver, el señor... ¡Pen! Digo, ¡Pen! ¡Hello! No, venga. Dame el puntito y a correr. Que a ti te voy a dar un puñetazo un día que vas a flipar. ¡Heidi, Heidi, Heidi! Que a ti yo nunca te veo. Tampoco te interesa. ¡Bibi! A ti sí, a ti sí. Venga, Heidi, que se vaya con Pedro al campo. ¡Ojo! ¡Qué guapo, ¿no? Espero que no tenga copyright esto, loco. Bueno... A ver, por las estrellas. Ver a tu padre y a arriba disfrutando como un loco me ha traído recuerdos. No es justo, mamá. Papá y tú podéis perseguir vuestros sueños y hacer lo que queráis. Pero, ¿cuándo será mi turno? Elsie, cariño, todavía tienes que crecer y aprender mucho. Cuando muestres un poco más de maturidad, como tu amiga Mian, podremos darte más libertad. Esto... Mamá, Mian no es más dura que yo. Lo del cojín de ventosidades que pusimos en la mecedora de papá el otro día, fue idea suya. ¿Cómo? ¿Eso es porque pedí la apuesta que hicimos? ¿Eso fue porque pedí la apuesta que hicimos? Dice, mira, mira, mira el musicote. Ahora os digo una cosa, como el musicote de copyright, le bajo el volumen, vamos. ¡Vamos! Oye, Mique, ¿cómo estás? ¿Te acostumbras al calor del desierto? Sí, la verdad es que lo llevo bastante bien. He estado pensando cómo amoldarme y hacer amigos por la ciudad. Ya me ha ocurrido un plan. A corta la música ya del tirón, ¿eh? Pero te incluiré a ti también. Bien, me he dado cuenta de que en la ciudad le vendría bien un lavado de cara. Parece que por algún motivo la gente dejó de encargar esos pequeños arreglos. Porque tenían a Mason y Mason pasaba de todo. Así que he pensado que podríamos preparar unos cuantos materiales y pasearnos por ahí arreglando lo que veamos. ¿Qué te parece? Así de gratis. Por tener algo que hacer. A ver, Mian. Entre tú y yo, ¿vale? Vamos a hablar de tú a tú. A ver, ¿cómo te explico esto sin herir tus sentimientos? A ver, ya me he dado cuenta que eres una chica muy, muy inteligente. Y que le dices un poco a la gente, que ya me lo demostraste, lo que le interesa oír y ahí lo dejas. Tú quieres hacer esto para ganar puntos. Y has dicho, hacerlo sola es mucho trabajo. Voy a ver si le engaño. Porque se ve a la lengua. ¿Vale? Porque dices, es una estrategia que tengo para hacer amigos. Estrategia. Ya estás pensando. Cuidado con el Jaime de Oeste. Échate para allá, hombre. Mira, tú el medio. ¿Pero por qué quieres chupar cámara? ¿Qué es ir de otro lado? Pero... En fin. Te voy a decir que sí, porque ahora mismo no tengo nada que hacer. Y así me entretengo. Pero te tengo hecho el echado el ojo, ¿eh? No me termino de fiar de ti. Que lo sepas. Muy bien. Seguro que los vecinos nos lo agradecen un montón. Claro. Así que tienes una lista de materiales que necesitamos. Cuando termines de reunirlos, vuelva a verme y podremos empezar. Vale. Expedición reparadora. Muy bien. ¡Eh! ¿Quién es Mort? ¿Este es Mort? No tengo la sensación de estar en una fiesta, vecinos. Vamos a divertirnos al ritmo de esta estupenda música. Ya nos preocuparemos luego del futuro de la ciudad. Este es Mort. Guarda del cementerio de Sanro. Ojito, ¿eh? Cierto, Owen. No hay mucho por qué preocuparse de nuestro futuro. Porque no hay un futuro del que preocuparse. No será Confucio. ¡Eh, abuelo! No seas vuelvo. Anda. ¿De qué vas? Deja de ser agorero, tronco. Sanro, va viento en popa. ¿Me oyes? Pronto las cosas van ahí como la seda. Hazme caso, tronco. Justice tiene razón. Tenemos un largo y brillante futuro. Mira, ahora han llegado dos albañiles. Trudy pronto conseguirá lo que busca. ¿Quién es Trudy? No sé ahora mismo quién es Trudy. Todo irá bien en Sanro. Señor, señor Mort. Señor Mort, de muerte. Dame un puntito. El sol poniente para una mezcla brillante. Bla, 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 bla. Es como, como Gandalf, pero a lo cutre. Llevo, llevo una tubería de bastón y un silbato colgado. Cuidadito ahí, ¿eh? Cuidadito ahí. Bueno, a ver. Tablas de madera. 10, madera, 50, banco, 1. Tablas de madera, 3. Porque hay tablas de madera por un lado y tablas de madera por otro. Y luego, curo básico, 2. Vale, eso es lo que necesitamos para el encargo de Mía y poder reparar un poco toda la ciudad. Bien. Vale, de momento le ayudamos. Pero, ¿cómo vamos de clasificación? 4,37. 4,56. Y 4,74. Gente, los acabamos de poner terceros en la clasificación de talleres. En fin. Vale. Tranquilo, de gratis. Hay que mantener esto, gente. Hay que mantener esto. De momento, vamos a ver el encargo de hoy que podamos coger. Por cierto, hoy es miércoles. Me voy a leer al médico ya mismo. Antes de que se pase el tiempo. Por cierto, el último encargo no nos salió muy bien de dinero. Todavía hay que decirlo. Tuvimos que gastar casi lo que nos daban de recompensa. Pero bueno, estaba bien. A ver, 5 de estos. 10 de estos. A ver, esto nos da 523. Es cierto que estoy haciendo de estos. Pero no me gustaría gastar tantos. Vale. Sinceramente. Pero bueno, nos da 12 puntos. Tal. Vale. El plazo acaba en 2 días. Nos da 343. Y creo que estos sí que podríamos hacerlos. Así que... Venga, vamos a pillar esta. Unipatini pa' mí. Pero algo que podamos hacer bien tranquilo y sencillo para toda la familia. ¿Vale? Serra por un lado. El encargo de la otra chica por otro. Demian. Y luego tenemos que ir... Vamos a ir a ver al médico ahora mismo. Para que no se me olvide. Y probamos esos mejunjillos. Que me gustó a mí. Y que así se descubran cositas. A ver de qué color nos toca ser hoy. Aquí estamos. La clínica. Sí, 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 sí. Tres mejunjitos. A ver. Experimiento. Vale. Hay que elegir... Dos de ellos. ¿Vale? La última vez elegimos el del medio. Y el del medio salió bien, ¿no? Vamos a elegir el del izquierdo y el del medio en esta ocasión. ¿Vale? La medicina no te ha sentado bien. Te duele el estómago. Nos tiramos un pelete. Claro. ¿Cómo no? Solo temporalmente. ¿Nos estamos cagando continuamente? Tenemos pequeñas flatulencias, gente. En fin. Ya lo he intentado demasiadas veces esta semana. Pero si solo he intentado una. Bueno, pues... Esto... ¿Tengo las armas en el inventario? Sí, ¿verdad? Vale. Vamos para adentro. He visto a Katori y me ha dado por estornudar. No me lo tengáis en cuenta. ¡Katori! ¡Grande Katori! Vamos para adentro. Vamos a entrar en el museo y vamos a intentar dejar las armas en el museo para completar este museo. Vale, en Portia es verdad que no llegué a terminar entero porque era una auténtica locura. Pero aquí me he planteado la opción de... ¿Por qué ponen siempre una película? Hotel Sunrock. ¿Será la historia del fundador de Sunrock? ¡Oh! Se cayó por un agujero, tú. Vale. Encontró ruinas en la ciudad perdida. Reliquias. Vale. Y empezaron... Encontraron reliquias ya que se cayó en la cueva. Empezaron a construir alrededor. Y así es como se fundó Sunrock. Por las zonas de reliquias que encontraron. Menudo peliculón tuve, ¿eh? Hicieron los trenes. Sunrock dijéramos que está como en mitad de todas las ciudades, ¿vale? ¡Oh, qué bonito! Y conectaba con dos ciudades. Una al oeste y una al este. Este y oeste, ¿vale? Una en cada lado. Y antes mandaban muchos trenes. Pero ahora, por el motivo que sea, pues ya no mandan tantos, ¿vale? Vale. Este es el mismo que se cayó. Ha crecido. Está viendo cómo deforestan todo. Está triste por eso. Y pasó de ser una tierra fértil a un desierto, lo que es hoy Sunrock. Se lamenta porque es todo parte culpa suya. Y dijo, vamos a plantar las pequeñas semillas para iniciar de nuevo... Pues todo lo que hemos destruido. Vale. Viene como una tormenta de arena. Intenta proteger la semilla... Que plantó. Vale. Una caravana de gente. Decidió irse. No, eso es Sunrock. Vale, o sea que... Todo esto que hemos visto es lo que pasó, por así decirlo, en su ciudad natal. Y decidió irse. Encontró un sitio, un oasis, ¿no? Dentro del desierto. Vale. Y entonces... Ok. Decidió hacer lo que viene a ser la historia de hoy de Sunrock. Bueno, algo así, ¿no? Más o menos. Decidme vosotros qué opináis de todo lo que... De la peliculita de ida hasta que acabamos de ver. Hola, Catori. ¿Me puedes explicar la película? Tranquila, que no te he empujado, hombre. ¿Te gusta leer, Mique? Sí. Te recomiendo el libro. El éxito de la suma de preparación y oportunidades de Musa. Me inspiró muchísimo por la persona más rica de las ciudades libres. Bueno, yo ahora estoy con Sanderson. Bueno, si no te importa, cuando acabe. Pero te lo agradezco, Satori. ¿Satori? Katori. Te cambia el nombre. Bueno, a ver. Quiero dejar cosas. A ver, donar. Exposición grande, exposición pequeña. Y como no tengo nada para donar, ¿no se pueden donar armas? No, pues en principio no se pueden donar las armas, ¿no? Si yo me lo pongo aquí... No. Vale, pues las armas que en un principio me ponía como que se podían donar, ya no se pueden donar. Vale. Pues nada, y esto es... Vale, tengo uno y uno. Correcto, podría hacer uno de estos. ¿Lo restauramos? Venga, vamos a restaurar, porque tenemos discos de sobra. Vale, nos faltarían un par de piezas para la segunda parte y para el ADN otras dos piezas. Vale, donar. Amigo, expositor mediano. Espera, espera, que se viene, que se viene. Vale. ¿Confirmado? Almacenar. No, hombre, no. Expositor. Vale. Aquí quiero poner el otro. Soltar. Fuera. Vale. A ver, ¿se podrá donar todo o no? Aquí no. Aquí tampoco. O con el musicote, eh. Vale, aquí sí. Expositor. Vale. Recompensas del museo. A ver, por donar un objeto, muñequera, vale, la recibimos. Y por cinco donaciones, riñonera. Vale, pues ¿cuántas llevamos? Una, dos. Tres. Tengo algo más en el inventario que podamos donar. No, no, en principio. De hecho... Tragas de piedra. Vale, vale, vale. Así sí. El hacha, el pico, tal. Vale, vale, vale. Bueno, ya iremos donando más. Aunque bueno, es un museo pequeño, ¿no? Es verdad que en Portia quizá había excesivas cosas para el museo. A lo mejor luego lo van ampliando poquito a poco y es mejor. Pero es que en el museo de Portia, escucha, si no había 90 cosas que entregar con 17.000 partes cada una, no había ninguna. Bueno, vámonos para la base. Para casa. Escucha, ni tan mal ha quedado esto, ¿eh? A ver, sí que es verdad que el fondo es un poco meme, ¿vale? Pero no ha quedado mal, ¿eh? No ha quedado mal. Está bien, está bien. Le hemos dejado niquelado entre mí y yo. Todo hay que decirlo. Cuidado con los trenes. Mirad siempre antes de cruzar, gente. Sobre todo si pasa trenes. Bueno, vamos a ver. Eh, tablas de madera. Vale, tienda del gremio. ¿Un banco? Necesita la receta, pero yo para qué quiero un banco. Vamos a ver, yo tenía para hacer esto. ¿Vale? Tenemos que fabricar 5. Ya está, encargo de hoy hecho. Fantástico. Ahora bien. Eh, tablas de madera. 10. Tengo aquí en los inventarios. Venga, vamos a ver. Tablas de madera. Tengo 3. A ver. ¿Me cuenta ya como 3? Sí, 3 en mano. Vale. Tablas de madera. Necesito madera 35 y un banco. Vale, vale. Por eso me ponía lo del banco. Que se hace con cuero básico. A ver, porque aquí tengo un pequeño problema. Vale. Ordenado, ok. Vamos a ir cambiando. Hemos empezado por este, ¿no? Venga, vale. Por el que tiene la camiseta arriba a la izquierda. Si no, espera. Vamos a hacer una cosa. Ahí, empezamos por este. Necesitamos madera. Necesitamos cuero. Vale, a ver. Es que materiales, tener, tener, no tengo mucho. A ver, tablas de madera son 10 y para eso necesito... Vale, es que estoy entendiendo cómo funciona esto. Te dice... Vamos a subir un poquito de cámara para que lo veáis mejor. Ahí, perfectamente. Mientras pasa, Miran dice... Vale, prepara todos los materiales. Tablas de madera, 3 de 10. Necesito 10. Y las 10 las voy a conseguir con 35 de madera. De acuerdo. Y luego necesito un banco y para ello necesito 3 tablas de madera y 2 de cuero básico. Vale, cuero básico puedo fabricarlo con esto, ¿verdad? Vale, pues fabrica todo lo que puedas, que esto ya lo tendríamos. Y ahora necesito las tablas de madera que se hacen aquí. Que de hecho acabamos de coger tablas de madera. Vale, fabricamos 5, que es lo que podemos hacer. Y vamos a irnos a por maderita, ¿vale? Bueno, a ver. Estoy volviendo. De hecho, mira, esto se acaba de quedar sin energía. Me quedan ahí menos de energía, ¿eh? Vale, recogemos todo. Vale. ¿Una madera más me queda? Vale, perfecto. Y nos queda por hacer el banco. Lo que pasa es que el banco no tenemos la receta, ¿verdad? Tienda del gremio. Y son las 10 de la noche ya. Bueno, 11 para ser exactos. Se nos ha pasado el tiempo. De poder entrar, así que vamos a recoger esto. Vale, vamos a ir para casa. Vamos a irnos a dormir. Para que se nos quiten un poquito las ojeras y estar un poquito más descansados. Y me da un poco de rabia porque me queda mucha energía por gastar. Pero es que es verdad que una de dos. O te acuestas tarde y gastas toda la energía. O en el momento de tal, se te complica un poco el asunto. Así que vamos con el siguiente día. Hoy es jueves. Va bien la cosa, va bien la cosa. Vale. Vamos a mirar un momento el calendario. ¡Ojo! Viene un tren. Bueno, bueno, bueno. Bandidos, tú, bandidos. Está saltando el tren, tú. No. Bueno. ¡Vale! 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 Hola, qué guapo Cómo se van con eso, ¿no? Vale, o sea que buscaban algo Lo han encontrado y se han pirado Y casi les pillan, ¿eh? Ojito con eso, ¿eh? Ojito con eso ¿Qué tenemos por aquí? De Elsie, del centro de investigación ¡Oh! Ya tenemos la nueva maquinita De Elsie Vale, muy buenas Me he dado cuenta de que Vas por Sunrock sin corcel Yo tendría los pies molidos en tu lugar Ven a verme y te enseñaré un par de cosas Sobre montar a caballo ¡Oh! ¡Vámonos! Que si nos desbloquea el montar a caballo, tú De él a él, sí Pilla un poquito de agua Un poquito de agua ¡Ay, ay, ay, ay! Y vamos a hacer agua, vamos a hacer agua Que no se me olvide esto Hay que hacer agüita Rica, rica Puedo hacer seis de agua Bueno, bueno, bueno Espectacular Y ajustar Todo el agua Vale, 232 Confirmamos Vale, vale Bien, 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 bien Venga, y recoge todo esto Vamos a recolocar un montón de materiales aquí Vale Reciclador Vamos a meterle las últimas piedras que tenemos Tenemos once de cobre Pues, vale A darle duro Por aquí el procesador Tenemos para hacer tablas, ¿verdad? ¿Y ladrillos? Tenemos para hacer ladrillos Bueno, tengo que hacer muchas cosas Pero bueno En un principio Vamos a hacer Tablas Que es lo que nos van pidiendo Por ahora Y la picadora De momento Nada Eh, hay que Ayer no entregué La misión Pero bueno, 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 bueno Se nos complica hoy el asunto Vamos a saludar a Mian Ya que pasa por aquí Siempre está cogiendo materiales Mian, eh Venga Vale, perfecto Venga Y aquí que ocurre Corrillo Cuando hay corrillos Bueno, bueno Entonces dices que no has visto nada Vi un fuego en sus ojos Eh, no Un deseo de venganza Que me dio escalofríos Vale, colega ¿He visto algo que pueda servir en un juicio? Eh, no De eso no vi nada A ver si me entero ¿Nadie lo ha visto llevarse nada? ¿No ha atacado a nadie? Disculpe, señor capitán Soy Ernest De la Tala Times ¿Tiene algún comentario Acerca de las declaraciones? A Ernest este Que está hablando es este Sobre el incidente ¿Quién es ese tal Logan? ¿Y cuáles son sus intenciones? ¿Crees que puede hallarse En posesión de arma de destrucción masiva? Madre mía Tú, lo periodistas Madre mía, colega Tú no te enteras, ¿no? Yo soy el sheriff Y este es el capitán El gato Y aparte Yo soy el que hace las preguntas No al revés Los puñeteros periodistas Casi hacen que pierda el hilo Eh, ah sí El robo del tren Bueno, no pasa nada Todavía lo podemos Pillar por intento de secuestro Resistencia a la autoridad Uso legal de armas de fuego No llenar a la lista Os podéis ir Pero recordad Si os viene a la cabeza Algo que podamos utilizar Para detener a Logan A avisar corriendo al cuerpo civil Bueno, pues A ver Daño a nadie No ha hecho Desde luego Sí que es verdad Que parecía que querían Llevarse algo Pero Pero ¿Y aquí qué? Que continúa la fiesta Donde hay pérdida Nosotros traemos esperanza Ok ¿Qué pasa? El sí Buenos días ¿Todo listo para ir al cabalegar? Eh, no, 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 no Venga, vale, vale Ya vuelvo cuando cambie de opinión Un segundito Un segundito No, aquí no era Eh, aquí Aquí Vale, ¿dónde está? Mira, si vine de frente tú Vale, pues el encargo para ti, Hugo Venga, sí Hello, hello Y todo lo que tú quieras Pero venga Dame, dame, dame lo mío Ah, por cierto Y te saludo, ¿no? Venga, que luego hay que llevarnos bien contigo Para hacernos amigos Y que nos cueste todo más baratito en la herrería Ok Vale, vamos a coger el encargo de hoy Vamos a ver si podemos comprar El tema del banco Para poder fabricarlo nosotros Ya que tenemos todos los materiales Y en esta ocasión No nos han dejado gran cosa, ¿no? 410 A ver, este son 10 de estos Que por un lado Casi los tenemos ya Y nos dan 523 10 de estos Que estos sí que vamos a tener problemas para hacerlo Con lo cual, nada Jarrones Una espada 225 Vale, vamos a pillar este Porque es el que más experiencia nos da Y aunque vamos a gastar muchos materiales y recursos Pero bueno Eso es un viaje a la mina y ya está Y ahora voy a mirar a ver dónde se hace el banco Vale, está aquí Que no lo he visto Vale, me he vuelto porque está aquí Y no lo había visto Y además tiene la admiración, loco ¡Madre mía! Vale, pues nos lo llevamos Ok, nos lo llevamos Tenemos 6.000 de dinero, ¿eh? Vale, tenemos mucha pasta Efectivamente Pero hay que venirse con King Tenemos mucha pasta Estamos viendo que cosas de tela No podemos hacer nada Lo de la... Tenemos la refinería y tal Pero el tema de la tela Es que a ver La refinería nos vendría muy bien Son 3 días Bueno, nos vendría muy bien A ver Para mejorar la calidad Pero bueno De momento Toca este Sí, amigos Sí, amigos 4 días Tranquilamente Nos quedan 10 discos Tendremos que volver a la mina Vamos a hacer el banco Y aprender a montar a caballo, loco ¡Venga! Sí Ahora sí estoy preparado Bien, vamos al rancho A ver a mi padre Para que te presente un caballo Voy detrás de ti Venga, aquí tenemos a su padre Papá, he traído a Mickey Para enseñarle a cabalgar Saca nuestro mejor semental Que invita a la casa Mi querida rancherita Me encantaría ayudarnos a ti Y a tu nueva amistad Pero sabes que no podemos Prestar los caballos gratis ¡Papá! No me rechistes, señorita Sabes muy bien que... ¡Papá! Bueno, supongo que por una vez No pasa nada ¡Vámonos! ¡Un Jack Melo, loco! Y un caballo Vale, caballo normal Tipo caballo, velocidad Y Jack Melo son dos y medio Y este son cuatro Alquilar, ¿no? A ver Cero de uno Mil ochocientos setenta y cuatro Comprar, vender Que me regala uno No me lo dejara Alquilar Alquilar Vale, por cero Perfecto Tiempo restante siete días Eh... Arrendamiento Vale, o sea que está de alquiler Vale Tampoco vamos a... Toma Pero ten cuidado Estos caballos Huelen el miedo No te preocupes, papá Gracias, Mike Vamos al lío ¡Arre! ¡Horra! Vamos al lío ¿Pero qué quieres? ¿Que me suba? Sigue a el sí Pero vamos a ver No se supone que... Vale, digo No se supone que iba a montar a caballo Gracias Quedarse Volver Salir Ok Venga ¡Uah! Nuestro primer paseo a caballo ¡Tú! No había posibilidad de quitar El HUD Para poder ver esto a tope Vale Segundito Bueno, ya investigaremos ¡Eh, eh, eh, eh! Andar activado Déjate de andar y... Vale, ok Venga, vamos ¡Ja, ja, ja! Escucha Si yo en realidad soy montador profesional de caballo Mira ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ja, caballo! ¡Ja! ¡Vámonos! ¡Wah! Increíble Mira, 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 mira Cuidado que te chocas con Coco, hombre Interactual ¿Qué pasa, Coco? A Coco nunca le pasa nada ¡Ja! ¡Salta! ¡Vámonos! Toco, 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 Toco ¿Estás sufriendo mucho? Bueno, no te preocupes Que seguro que le pillas el truco enseguida Vamos, estamos sufriendo, escucha, tristísimo Y va, dolorido Puedes alquilarle un caballo A mi padre cuando te apetezca, pero Lo que te recomiendo es que vayas al cruce de construcción Para construirte un estable en tu taller Y tener tu propio corcel Entonces seríamos como esos Caballeros de armadura plateada O tendrías un caballo Y ya está, como tú prefieras Me lo he pasado genial contigo, Mike Nos vemos por ahí, ¿vale? Sigue practicando Déjame el caballo, voy a decir lo que voy a practicar Me lo han dejado por una semana, ¿no? Venga ¡Hija! ¿Y tu caballo? ¿Lo has mandado para casa? ¡Hija! ¡Vamos ya, Melon! ¡Hija! Ya tendremos nuestro propio Nuestro propio caballo Todo llegará, gente, todo llegará Podemos cambiar un poquito más El rancho ¡Hija! ¡Hija! ¿A todo esto cuánto vale? ¡Oh, jamenguito! ¿Cuánto vale alquilar esto? O sea, alquilarlo o no Comprarlo Vale, alquilar 501 a la semana Y este no me lo pone Claro Bueno, ya Ya buscaremos Nuestro propio caballo Y Lo domaremos ¡Vámonos! A mí no van las puertas Yo La salto Increíble Venga Que vamos ya muy mal de tiempo Vamos a Hacer el banquito Lo dejamos hecho A ver si es la una Madre mía, madre mía ¡Ch! Calma, calma ¡Chú! Esto debería dejarlo afuera También te digo, ¿eh? Vale Ahora sí Ya podemos hacer el banco, ¿no? Perfecto Ya tenemos la receta Vale Podemos ¡Pum, pum! Ahí, a tope Y no solo el banco Sino que también vamos a hacer Nuestra nueva maquinita La secadora Vale Ensamblamos la secadora Vale ¿Esto qué requiere? Tornillos Los tenemos Palo de cobre Los tenemos Tornillo de cobre Los tenemos Venga Y listo Buenísima Velocidad de absorción de arena Más uno Capacidad de cola Diez Aumento de producción Más nueve por ciento Perfecto Pues vamos A colocarla tal que aquí El secadero Ahí estamos E interactuamos con él, ¿no? ¿Esto qué hay que dejar? Carne Vale Tenemos Para hacer A ver, a ver, a ver Tenemos para hacer cecina Que tenemos siete, ¿vale? Estos son la carne de los jack melos Por lo que entiendo, ¿no? O de monstruos Por ahí Tenemos vallas Vale Al usarlo da energía más tres Esto, la cecina, ¿cuánto da? Energía más cuatro Y podemos hacer papel Con esto Uh, podemos hacer papel Bueno, de momento Vamos a secar la carne Eh, añade todo Vale Ahora mi pregunta es ¿Puedo añadir hasta...? No, vale Solo puedo añadir una cosa Vale Y bueno Aquí supuestamente Ha puesto la carne Que luego saldrá ahí Se secará Y cuando esté seca Pues saldrá la imagen De la carne Perfecto Vale Por aquí que tenemos A ver Palos Losas Losas Que se pueden hacer Planchas de cobre Vale, pues Vamos a hacer esto Fabrícame losas Sí Le da para Vale, bien, bien, bien Y aquí que tenemos Que me puedes fabricar Uno nada más Uno nada más Porque eso no Ah, porque me falta estaño Aquí ir a buscar estaño Vale Y tú por aquí Bueno, sigues fabricando esto Perfecto Vale, aquí lo tenemos Todo gestionado Gente, está todo gestionado Sigo fabricando cosillas Y va todo a tope Vale Pues Esto lo que requiere Es que cojamos A Hamel Bueno, espérate Completar el pedido Varillas de bronce Material de cobre Material de estaño Espera ¿Cómo que completar el pedido? Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Claro, necesito estaño Para completar esto Porque ¿Cuántos tengo? No tengo ningún lingote Seguro A ver Rellenar Ordenar Ordenar todo Confirmar Vale No tengo ningún lingote Por ningún lado Nos hemos calentado Tiene pinta Nos hemos calentado, ¿no? Vale, pues Me voy a la mina, gente Me voy a la mina Y ahora vengo Acabo de salir de la ruina Y ha venido El caballo a buscarme la puerta Cuando la había dejado enfrente Nada Tranquilo Eh, eh, eh Cuidado 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 A ver Para atrás, caballito Caballo Pero Pero ¿Por qué no va para atrás? Que te vas a caer Ay, Dios Ay, Dios Baja para abajo Baja para abajo Pero ¿Por qué solo va hacia adelante El caballo? Que te vas a matar Vamos a ver Si yo le doy para atrás Va para adelante Si le doy para adelante Madre mía Quédate así Quédate así Anda Ay, ay, ay Madre mía El caballo Tú, el caballo suicida Que me han dado Y decían que olía el miedo Madre mía Ay, yo más Bueno Lo que decía Acabo de salir de la mina Donde no he encontrado estaño Vale Eh, principalmente entraba Porque quería encontrar estaño Pero que es que no No me ha sido posible Así que A ver A ver como te lo cuento yo Al no tener estaño Eh, tienda de perforaciones Si se ufalula Lo vende Pues habrá que Habrá que ir Porque es que realmente No he encontrado No he encontrado Nada, gente Nada O sea, nada Y cuando digo nada Es nada Pero bueno Que che le va a echar Que che le va a echar Dentro de lo que cabe Pues es que no Nos queda otra Cobre tenemos un montón Pero mineral de estaño 0,17 Vaya por dios Vale Autorrellenar Autorrellenar Así Perfecto Pues mira Esto lo pones aquí Una más Aquí Aquí huecos Esto Bueno, venga Me voy a poner aquí Y este también Y este también Y esto aquí Uy, y el brazalete Me lo tengo que poner El brazalete Me lo tendré que poner, ¿no? De puntos de defensa Más 6 Vale Ok Ok, ok Vale Pues listo Bueno, pues yo creo que Por el día de hoy Ya está bastante gestionado El asunto Nos falta completar Cosillas para el encargo Ya tengo todo lo de Mian Para poder seguir con la historia Pero, pero, pero Lo primero es el encargo ¿Vale? Así que mañana Cuando abran las tiendas Nos iremos a comprar El desaño que nos haga falta Y de esta manera Pues bueno Pues tendremos para poder Construir un poquito A ver Es lo que nos queda Así que nos vamos prontito A la cama Antes de que nos hagan más tarde Lo bueno es que hemos estado en la mina Y he estado consiguiendo Partes de objetos también Con lo cual Eso significa que Que buena cosa Buena cosa Así que Nos vamos a la cama Y mañana Más y mejor Adiós Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video